Hola, les habla Demian Alet, fundador y coordinador de la liga Poetry Slam Stories MX. Sabemos que hay personas que nos han seguido desde el inicio del año, pero también sabemos que hay muchas personas que todavía no nos conocen. Así que les contaré un poco de lo que ha sido y es Poetry Slam Stories. Poetry Slam Stories surge desde el año pasado, en 2019. No es sino hasta el presente año en que surge la necesidad de juntarnos en la distancia. Poetry Slam Stories lanza su primer convocatoria en marzo y de inmediato empieza a tener respuesta de todo el mundo. Ok, vale, eso fue algo de historia inicial, pero ¿qué es Poetry Slam Stories? Detrás de cada poema hay una historia. Tras esa premisa surge el formato Poema Stories, con la idea de llevar el torneo de poesía oral Slam Poetry a las plataformas virtuales, como lo es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, en fin, que estuviera a la mano de las personas. ¿Y qué es un Slam Poetry? Un Slam Poetry es un torneo de poesía en voz alta, en el que nuestros seguidores suben un poema de su autoría a sus historias de Instagram. En un principio el torneo se centralizó en Instagram, tiempo después adaptamos el formato a Facebook. El poema no debía durar más de un minuto, y había que etiquetarnos en esta historia para que pudiéramos verla. La dinámica era muy sencilla, todos y todas subían su poema. Después de un tiempo, nosotros resubíamos la historia, para que después fuese calificada por el público, que eran nuestros seguidores. Tratamos de idear una forma en que no solamente fuera una calificación con número o con reacciones, sino que, más bien, un comentario de la frase o tópico que más les haya gustado de el poema. Al final, dábamos como resultado tres primeros lugares. Dicho esto, cabe decir que Poetry Slam Stories MX realizó ocho ediciones, marzo, abril, mayo, julio, agosto y esta última en septiembre. Todos los terceros lugares tuvieron su merecido nombramiento, y para el primero y segundo lugar había un pase a las eliminatorias. ¿Eliminatorias de qué? Ey, 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 todavía no les cuento. Poetry Slam Stories MX está adscrito al circuito nacional Poetry Slam MX, el cual se encarga de organizar cada año un torneo nacional presencial. Ahí estará nuestra o nuestro representante, el cual saldrá de las eliminatorias. ¿Por qué insistimos tanto en las eliminatorias? Porque es lo que se aproxima. En el mes de octubre y noviembre estarán compitiendo nuestras y nuestros poetas, las y los cuales calificaron alrededor de todo el año, donde participaron poetas de todo el mundo. Sin embargo, solo tendrían este pase a las eliminatorias poetas mexicanos. Ellas y ellos serán calificados por nuestras y nuestros jueces. ¿Quiénes son las y los poetas que ganaron alrededor de las ediciones fuera de México? El ganador o ganadora nos representará en Puebla el siguiente año, el 2021, dentro de la tercera edición del Slam Nacional MX, donde ligas de toda la República Mexicana se encargan de mandar a un representante. Este representante tiene que pasar por varios filtros y competir con otras y otros poetas, todo según la dinámica de las ligas. Pero no todo ha sido el torneo virtual, también nos hemos dado nuestro break, olvidándonos un ratito de las competencias y creando el micrófono abierto hora libre, el cual nace con la pregunta, ¿hay horas libres en las clases virtuales? Les dejamos un pedacito de lo que ha sido este micrófono abierto. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy estamos, pues, transmitiendo esto que es hora libre. Silencio. Voy a botar al carajo las lagunas mentales y alzaré mi voz en contemplación al cosmos. Palabras sí, palabras no. ¿Quién soy yo, sin deseo ninguno, más que entender mi voz? Debería sentirse agradecido con sus vuelos de espejo a espejo, de irse y venir al mismo tiempo. Usted está en el ritual. Aquí el espacio es para ti y para todos. Hola, bandita. Estoy aquí en el mercado de Vizcalco. Estoy en una lectura de poesía también. Les voy a mostrar. Y bueno, pues, ahora sí les va un poema. Hay hembras que son arranques de ira y ataques de piedra. Se desplaman en luces y cascabeles. La luz las ilumina como diosas, como ángeles. Mujeres que en sus espaldas cargan hijos cual ramos de rosas. Son reinas de su propio sudor. Cocen y cocinan. Prenden fuego a su alrededor. Gran estrellas son fruto y carne. Que al morir, siembren mi polvo con semilla. A ver si así esta existencia hermunda sirve de algo. Perdona, madre, el dolor de la infancia en mi intimidad. Y esta maldita es olvidarme cuánto valgo. Que al morir, siembren mi polvo con semilla. Retornaré a mis raíces y os cuidaré del calor. En los días grises daré sombra. Y quizá alberga una ardilla. Y dirán aquí ya es un hombre cualquiera. Que se negó a ser perdedor. Si al morir lloran, por favor, no gasten tiempo en un rosario. Que yo solamente a mis abuelos les rezo. Por favor, respeta mi memoria. No prendas ni un candelabro. Si por mí quieres hacer algo, entonces escucha a mis versos. Sin duda que con las clases existen muchas personas que no son muy confiadas ante una cámara. Justamente por eso creamos este micrófono. Con la frase. Enciende tu micrófono y échate unos versos. Y como Poetry Slam Stories es para todas las edades, hoy en día estamos trayéndoles a los más pequeños del hogar, trovalenguas. Así como lo oyen, trabar la lengua con trova. Trovalenguas. La muchacha machuca el chamaco. La muchacha machuca el chamu. La muchacha el chamu. La muchacha el chamu. La muchacha el chamu. Y al chamaco. Nosotres somos les trovalenguas. ¿Quién quiere trabalenguas? Levanten las manos. El trabalenguas de hoy es... Escuche bien. Escuche usted. El que se desvela, se levanta y ve la hora. Va a comprar la veladora que menos le va a valer. La sal de alambre, de mimbre y de pelambre. Él solo quiere que le alumbre. La lumbre va a poder ver. El que se desvela, se levanta y ve la hora va a comprar la veladora que menos le va a valer. En ese calambre, de mimbre y de pelambre. Él solo quiere que le alumbre. La lumbre va a poder ver. Intentenlo en casa, mándenos sus videos y vamos a ver cómo traban la lengua. Vamos a ver cómo traban la lengua. Mandando sus videos, cantando, probando y trovalenguando. A donde hay mero, arroba Poetry Slam Stories MX. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien, muy bien. Me ha gustado todo lo que han hecho, pero ¿cómo busco todo ese registro? Síguenos en nuestras redes. Arroba Poetry Slam Stories MX, Facebook e Instagram. Ahí encontrarás todo lo que te estoy contando. El torneo de poesía ha finalizado por este año, pero te invitamos a seguir participando en el micro abierto hora libre y en otras dinámicas que irán surgiendo poco a poco, como lo será nuestra próxima dinámica en octubre y noviembre, donde ustedes podrán mandarnos sus mejores calaveritas literarias. Recuerda seguirnos para que tú también seas parte de las siguientes dinámicas. Poetry Slam Stories, el slam que seguirá siendo historia.